Aló, 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 galera, hola, parche, hola, parche, abrazos bien grandes, se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes, junto a ustedes, en el canal de Corque Bermúdez y el parche del fútbol para Maizun, Lamento Boliviano, no, se llamaba la canción, no, este es Lamento Colombiano, Maizun, Lamento Colombiano, uno más, mamita querida, Nacional perdió en la Copa Libertadores de América, y les pregunto yo, ¿quedó en la cuerda floja? Les doy la tabla y opinen ustedes, los leo ahí en la caja de comentarios, primero, Argentino Junior, 12 puntos ya clasificado, segundo, Católica, 6 puntos, menos 2 en diferencia de gol, tercero, Atlético Nacional, 5 puntos, menos 1 en diferencia de gol, y cuarto, Nacional de Montevideo, 5 puntos y menos 3 en diferencia de gol. En la última fecha, van a jugar la Católica ante Atlético Nacional, Nacional va a Chile, y Nacional de Montevideo de local jugará ante el ya clasificado Argentino Junior, según esta tabla, ¿usted cómo ve el panorama? Se complicó, lo ve fuera, lo ve ganando en Chile y clasificando, porque si Nacional gana en Chile, clasifica, esa es la realidad, al no ser que Nacional de Montevideo le clave 5 o 6, y Golier a Argentino Junior, y ahí sí pues lo eliminan, pero Nacional ganando, ganando en Chile, se mete a la fase de octavo de final de la Copa Libertadores, opinen ustedes, los leo en la caja de comentarios, ¿cómo ven el panorama? ¿se complicó? ¿se le embolató la clasificación a Nacional? ¿o creen que va a clasificar el equipo de Alexandre Guimarães Borges? Vamos a hacer el análisis, naturalmente, de lo que aconteció en la cancha del Diego Armando Maradona, en la paternal, gracias a OneFootball, una app solamente para futboleros, descárguela, es totalmente gratis, y es una maravilla, yo la tengo aquí en mi teléfono, y todas las noticias del fútbol colombiano y del fútbol del mundo, está en OneFootball, OneFootball, una app solamente para futboleros, descárguela, es totalmente gratis, y aparte de estar enterado las 24 horas del día, y en cualquier lugar del mundo de la bola, los partidos en vivo, los resultados, ya podemos ver, por ejemplo, la Bundesliga, y vienen más campeonatos, de una vez les estoy advirtiendo, vienen más campeonatos para ver en vivo y gratis, y no es piratería, nos dan una mano, si ustedes descargan, ellos nos van a seguir aquí patrocinando, esponsorizando todas estas interacciones, todo este parche del fútbol, y con OneFootball, ¿qué pasó en la paternal? ¿por qué perdió Nacional ante Argentinos Juniors? Bueno, después del partido de Junior con Fluminense, si ustedes se dan cuenta, yo valoré mucho la actitud ofensiva del equipo de Amaranto Perea, salió a buscar el partido, desde el minuto uno, recuerdan, ahí en el video de Junior Fluminense, lo expongo a la perfección, salió a buscar el partido, salió a ganarlo, salió a jugar en campo rival, a agarrar la pelota, y a buscar la portería adversaria, al minuto uno, incluso por tener la defensa arriba, a Villerdita y a Rosero bien arriba, en la mitad de la cancha, le metieron un contragolpe que casi le convierte en el primero, son los riesgos que hay que asumir cuando se juega con valentía a esto del fútbol, y valoré eso, y Junior como fue valiente, se tomó confianza, se creyó el cuento, y terminó ganando el partido, es que cuando uno es valiente, y uno va al campo, y uno desarrolla, y uno hace, y se da cuenta que puede, se toma confianza, y termina creyéndose, y comiéndose el cuento, la película, y termina ganando, y terminó ganando Junior de Barranquilla, por esa valentía con la que salió a jugar el partido, en cambio hoy, veo a Nacional, de entrada, rácano, miedoso, acomplejado, echado atrás, pretendiendo como prioridad, la pretensión prioritaria, que no le hicieran gol, no hacer gol, no, que no me hagan gol, Guimarães Borges, esto es Nacional, Guimarães Borges, muerto del miedo, 5-3-2, bueno, y les quiero decir que muerto del miedo, y ese equipo le generó 3-4 chances para gol, en el primer tiempo, un par de salvadas de Aldair, un remate de fuera, y un cabezazo por fuera, unas 4, 4 para gol, y eso que Nacional dice que iba a que no le hicieran gol, a defender el 0 en propio arco, que llaman, pues cuando a uno le llegan 4 veces en el primer tiempo, no es que lo haga bien, a ver, si yo me voy a defender, yo no le doy concesiones al rival, no le concedo una sola chance para gol, pues, y ahí sí estoy cumpliendo con la tarea, pero voy a hacer eso, y no, me llegan 4 veces, en el primer tiempo de ese equipo pudo haber hecho gol, y Nacional, sin un solo ataque, sin un solo ataque, no atacó una sola vez, en el primer tiempo, los hombres más avanzados de Nacional estaban a 50 metros de la portería del arquero Chávez, de Argentinos Juniors, así es muy complicado, y aparte, está Alves en punta, el flamante fichaje que pidió Alexander Guimaraes, y Alves, hay veces renuncia a jugar, renuncia a competir, y cuando no renuncia, la pierde de una manera cándida y fácil, y claro, no le da ni aguante, ni soporte, ni sostén al equipo para que los demás ganen alturas, y se pueda jugar en bloque y avanzar todos juntos, como debe ser, Alves pues no es rápido para agarrar la pelota, y no es gambeteador para agarrar y empezar a eliminar gente, en 50 metros, no nada, no tiene nada de eso, entonces, hay veces ni compite, eso sí ya es, pues, complicado, ¿no? Por lo menos compita, Alves, hay veces ni compites, ni compites, ni peleas por la pelota, ni la defiendes, ni la cubres, no pareces uruguayo, Alves, no metes carrocería, y tampoco da continuidad, tampoco da sostén, entonces, lo de Nacional, desde el punto de vista ofensivo, nulo, nulo, inexistente, en el primer tiempo, en la segunda mitad, ya se libera un poco más, va a buscarlo, es difícil ante este equipo, porque este equipo argentino muerde, este equipo juega bien a la pelota, tiene criterio con balón, criterio colectivo, inician, continúan, finalizan, tienen iniciación, continuación, finalización, el arquero juega, participa, los tres más retrasados también, los de fuera, el equipo combina y tal, y tiene carácter, y esos centrales llevan la pelota a campo rival, este es un equipo bien trabajado, ese milito, tiene bien trabajado este equipo, y además, tienen unas, vea, así de grandes, las tienen, pero así de grandes, porque compiten, porque meten, juegan, se tiran al piso, y da, y da, y da, y da, y esos manes juegan pelotas, tata, 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 bien, un muy buen equipo, entonces, era difícil llegarle, era muy difícil llegarle, y bueno, cuando el partido estaba para el 0-0, Nacional apenas llegó una vez en todo el partido, una pelota en el palo, minuto, rozó el palo, minuto 87 creo, de Neyder Moreno que ingresó, cobró y rozó el palo Nacional hace mal una presión porque se hace muy mal cuando usted va a presionar en alto tiene que ser mano a mano mi querido Alexandre Guimarães Borges hombre a hombre ante una iniciación de ellos y no fue la primera vez en el partido en el primer tiempo le pasó un par de veces que Nacional fue a apretar arriba avanzó para apretar arriba para impedir la iniciación del adversario y el adversario lo burló salió de esa presión y atacó ya con espacio a campo abierto en el primer tiempo Aldair Quintana salvó en dos ocasiones y en el segundo tiempo Nacional va a hacer una presión bien arriba faltando 3, 4 minutos aquí las cosas parecen estar los cables al revés o sea voy con la pretensión, con la intención de que no me hagan gol y cuando ya quedan dos minutos y tengo el arco en cero y me he salvado porque Valdomero salvó una tremenda de la raya entonces ahí si voy arriba a apretar cuando tengo es que recostarme entonces todo al revés creo que el mensaje profe Guimarães no está claro para los jugadores o los jugadores o a los jugadores de Nacional no le da la gana escucharlo o no le paran bolas pero es una melcocha o sea uno ve una intención táctica en la cancha y después los jugadores desarrollan otra cosa y entonces qué porque a ver si vas por el cero y tienes el cero en el minuto 88 pues para qué vas a ir allá a apretar bien arriba a la gente del equipo oponente no espéral atrás o no pero bueno Nacional fue y lo peor de todo es que hace mal la presión es mano a mano hombre a hombre este con este este con este este con este este con este para que el arquero dejemos al arquero libre para que la tiren largo no el medio centro de ellos estaba libre sin obstáculo sin marca y los más avanzados de Nacional aquí y los más retrasados por acá claro burlaron a través de ese medio centro la presión y escaparon salieron y ahí se origina el tiro de esquina y ya después ustedes saben que en la pelota parada a Nacional le han hecho 557 mil 239 goles en esta copa Libertadores todos los goles que se ha comido Nacional a balón parado qué paridera qué sufrimiento qué incapacidad no se trabaja profe Guimarães eso usted no trabaja la pelota parada porque a su equipo lo vacún le hacen goles de saque de banda o de tiro de esquina y en el tiro de esquina Perea deja cabecear Perea pierde en el cabezazo primero y en el segundo Valdomero Perlaza pierde a la marca y pum gol uno sáquelo uno cero y colorín colorado la película se ha acabado ni se defendió bien se fue a defenderse por la actitud por el planteo por lo que vimos lo que interpretamos pero no se hizo bien y pues desde el punto de vista ofensivo nacional pues sí nulo escaso pobre paupérrimo y póngale usted el adjetivo que quiera complicado el tema complicado el tema tiene que ir a ganar a Chile a Santiago si gana clasifica si gana clasifica pero vaya y gane vaya y gane opinen ustedes lo leo en la caja de comentarios le va a alcanzar a este nacional para clasificar o está boleteado opinen los leo y a ver y le voy a preguntar a usted hincha de nacional no más guimaraes ya chao guimaraes o hay que dejarlo quiero leer las opiniones de los hinchas del conjunto verdulada opinen los leo en la caja de comentarios se les quiere de gratis un abrazo bueno yo antes de les digo a mí la verdad nunca me gustó el nombre de guimaraes y no me gusta el nombre de guimaraes en nacional y ojo puede ganar la otra semana y clasificar y me mantendré en esta no creo que sea el técnico idóneo para manejar al conjunto verdulada es mi opinión opinen ustedes lo leo en la caja de comentarios se les quiere de gratis un abrazo un like si les ha gustado si no un dislike chao chao sí chao chao parche chao 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 Gracias.